Lo conoce por el pan, 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 tiros para el diablo, o sea, le tiramos tiros, pero el diablo. ¿Cómo lo conocen, perdón? ¿Cómo usted hizo? José Rovena, pan, 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 pero son tiros para el diablo, tiros para el diablo. Esa es la experiencia que yo tuve donde Dios trata conmigo, baja el Espíritu Santo, y cuando estoy así en el Espíritu haciendo...